Aprendiendo las malas mañas. En Guamachuco, dos sujetos que serían padres de esta menor de edad, en breves instantes se llevarán un peluche. Lo más lamentable es la participación de la niña en el acto delictivo. Las videocámaras registraron cada movimiento de los implicados. Inicialmente, la niña empieza a observar los objetos que están en exhibición para que, luego de varios minutos, tome un peluche que se encontraba en venta. Posterior a ello, y luego de distraer a la vendedora, la mujer que usa gorro y mascarilla se acerca donde está la menor para esconder en su casaca el elemento robado. La vendedora, víctima de este clan delictivo, pidió a la población de Guamachuco tener mucho cuidado con esta pareja que utiliza a una menor para sustraer mercadería de establecimientos.